Freestyle con sonido, si piso en el terreno te lo consolido Yo solo digo que tu flow son pedorretas Y el mío el que les hace llegar a la meta Rezar a la meca aunque la fecas Tiga y te fatiga muchas veces Porque a veces sientes el alma incompleta Yo descanso si me hinco cinco petas Aunque de fondo no suene el apocalipsis en sus trompetas Ellos fecas, siempre hay demasiado fecas Yo como un niño en la playa volando el cometa Ellos cometas que nunca cumplo del todo Es absurdo y yo solo escucho los platillos Pero brillo más que tu oro Un mongolo, subo y bajo Pero como todo me llevo ese fajo y lo comparto Así somos, ya sabes ñomo Rodeado de ñomos Desde que era pequeño y tenía el mismo tamaño que los gnomos Desde que lloraba como ese bebé Ahora solo sé beber, debe ser Que he visto demasiado la TV Y tú me dejas entrever muros de cortinas Donde juro que no fumo puro si te doy propina Yo me satura y me suena el clink, clink, clink Toda la mierda como el que se aferra el mono Hacia las tragaperras Toca tragar y tragar para echar por tierra Toda esa mierda que consume lo que tengo dentro Y erra y tiro Pero no lo fallo Viva el vino dijo el yayo Y aquí sigo firme y sin un fallo Ya tú sabes como el rayo Vallecano y si nos buscas no hay fallo Estamos por la calle hermano Ya tú sabes como va Aunque suene money Cacos, quiero mi money Jugando a polis y cacos con mis homies Me salió barato, así te lo relato Lleno uno pero comen cinco Del mismo plato Te lo escupo For fast y for real Suena el clean O los ovnis bajan a por mí Me buscan en la ubicación Siete estrellas from Madrid Cinco en la botella del parque que me bebí Hey yo calvo Hey yo calvo Le gritan de fondo Y yo a Guardiola ni saludo ni respondo Del Madrid pa' yo ya lo sabes Siempre hay hoyos demasiado hondos Pero ante todos los fallos Y lo malo me antepongo Flow en dictongos Dímelo y te lo pongo CR7 con el su Celebrándote un gol gordo Vacaciones pa'l sur Para el centro y con trastorno Sin perder el norte Mi deporte es tocar el fondo For real Disparos contra mí Los esquivo como en Matrix Ella miente, era muy actriz Dame un lápiz y un tapiz Y te pongo ápices de lacrimales Que jamás viven ni Yo for real Young money Young money Quiero el money para mí Este hobby me va a matar por vivir Lo que quieras tú lo puedo conseguir Esto es la vida Esto consiste en existir Ey, yo for real Ya la última pa' despedir Ey, doctor Noto un toc-toc dentro Como por aquí Y aunque me suene ese sonido Yo voy a por ti Young music está haciendo Lo mejor del freak Ey, yo for real Yo for real Gracias por ver el video.